¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y en todo el mundo cuántas misiones franciscanas existen? No, no lo sé. Sé que hay en diferentes partes también de California, pero la verdad no sé exactamente. ¿Y si sabías que este es el año de Frijuní, pero ser? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, pues al equipo de la UAC. Ok. ¡No, corran, no corran, muchachos! Muy bien. ¿Cómo andamos? Bien. No, no, hombre, se nota bien animosos, ¿verdad, muchachos? Sí, muy bien. ¿Eso es todo y de este lado? Bien, bien. Bien, bien, bien. Ok. Descansando, muchachos. Una preguntota el día de hoy, el sondeo. ¿Saben quién fue Frijuní Perucerra? El fundador de las misiones franciscanas. El fundador. A ver, otro dato que nos aporten. Sí, el fundador. ¿El fundador? Sí, fue un fray que vino a la Sierra Gorda a fundar las cinco misiones franciscanas. Ok. ¿De dónde era? De España. ¿De España? De España. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Creo que sí. Seguro. A ver, opciones. España, Inglaterra, Piedras Anchas. ¿De dónde? España. Ah, qué bueno. ¿Algo más que sepan de él? Ah, que murió en California, donde fundó cinco misiones más, creo, por California. Ándale, hombre, júntense. Se me hace que con él se juntan en los exámenes, ¿verdad? Sí. Son de los que se sienta uno y todos alrededor de él. Sí. A veces. A veces. Ok, bueno, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, aquí echándole ganas. ¿Está bien trabajadores de Quiro? ¿Nos paramos? A las siete, estamos para arriba. ¿Y siete de la mañana? ¿Y los salotes a Quiro los vas a cortar? No, me los traen de Ébano. ¿De Ébano, San Luis Potosí? Sí. Entonces, exportado, ¿y cuesta lo mismo? Ah, cuatro pesos, crudo. ¿Crudo? Sí. Está bien caro, ¿no? Sí, está bien caro. ¿Y en cuánto tiempo lo vendes? ¿En cuánto lo vendes? En unas... de aquí me voy hasta las diez de la noche. ¿Y se acaban? Sí, se acaban. Órale. Oye, una preguntota, el día de hoy estamos haciendo un sondeo. ¿Sabes quién fue para el Junípero Cerro? ¿Te suena? No, la verdad no. ¿De alguna novela no te acuerdas? Tampoco. No. ¿No? No, aquí de frente, por aquí, para allá. Allá la estatua que está de Fragunípero, ¿no te da alguna pista? Debe ser aquel. ¿Seguro? Seguro. ¿Pero allá hay otro por la entrada? No, no te van a decir aquel. Entonces, ¿cuál es de los dos? El de abajo. El de abajo, órale. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo para mi tía que está en Querétaro. Ándale, ¿cómo se llama tu tía? Se llama Eva Cárdenas Pérez. Pérez. Órale, sale, gracias. Órale, que los vayan muy bien. Aquí, mero, mero. Luego, luego, con David. Ándale. ¿Qué pasó? Aquí. Aquí, aquí. Ya se andó llevando los discos, hombre. Ahí está. Oye, David, una preguntota. ¿Sabes quién fue Fragunípero Cerro? Un misionero. ¿Un misionero? ¿Sí? ¿Seguro? Fragunípero Cerro, Fragunípero Cerro. Sí, misionero. Seguro. ¿Y cuántas misiones fundó aquí en la región serrana? Aquí en la región, cinco. Bueno, que estuvieron, que él fue el encargado del trabajo, ¿no? ¿Del trabajo? Porque no las terminó, imagínate. Imagínate, ¿no? Y en California, no sé exactamente. Pero por allá dicen que murió, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Oye, ¿y qué andas haciendo por aquí? Pues, un poco de visita, un poco de promoción y todo junto. ¿Ya tenía tiempo que no veíamos a David Patrick por acá, en Jalpa? Unos, no sé, el año pasado estaba aquí. El año pasado, que tampoco hace mucho, ¿verdad? No hace mucho. Oye, ¿y qué andas promocionando el día de hoy? Podemos echar comisión. A ver, no, pues una vez, aprovechando aquí. Aquí el guarura nos pasa, este, los discos, a ver. Sí, bueno, pues tengo un material, que es un libro que algunos ya conocen, Danza, que salió hace dos años aquí en Jalpan y que ahora lo volví a sacar en Querétaro. Este, yo hago la edición y todo. Este, el trabajo, este, el segundo, un DVD, también por ahí, a ver si ya lo tienen en Super 9, ¿para qué? Sí, sí, por ahí andamos. Se llama Videografía, es parte de mi trabajo que he hecho desde producción y promoción, y ya el trabajo de edición. Y lo último es un EP que se llama Skills, para la gente que, bueno, no todos sabemos qué es un EP, es un disco de cuatro canciones, más o menos, quiere decir extended play en inglés, que quiere decir reproducción larga, y no es ni un sencillo, ni un disco, es como la mitad, ¿no? Entonces, es este, y mi segundo video es lo que estoy promocionando y creo que es ahorita lo que estoy haciendo aquí en la sierra y en Querétaro y en varias partes. ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien, afortunadamente, pues, ha habido buena aceptación del trabajo y también oportunidades, ¿no?, de presentarlo. Ok, bueno, mucha suerte y, pues, algún saludo que quieras mandar. Pues, no exactamente, porque no acabaría de hacer la lista, pero, o sea, toda la gente de Halpan y de los alrededores. Vale, gracias. Gracias.